¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon de Argos. Déjame decirles que si les gusta el vídeo, pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora nos encontramos en el subterráneo de Ciudad Trigal, pero no voy a ir. Como hay entrenadores, no voy a ir para allá, sino que voy directamente al gimnasio de Ciudad Trigal. Y aquí está. Este debe ser el inspector de emotes de nuestros Pokémon, pero no lo necesito por el momento. Vamos a ver si el gimnasio es líder de gimnasio de Ciudad Trigal, blanca. La belleza explosiva. Ese es el que tenemos que desempeñar. Tenemos que hacerlo todo. Ese es una pesadilla de todo gamer debido al miltank, como dije antes. Hola joven Provencia. Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon de tipo normal. Si vas a combatir, te recomiendo usar Pokémon de tipo lucha. Ok. Voy a... Mientras tanto, vamos a luchar. Déjame. Hola. Tienes bastante gracia y... Me estás queriendo muy bien, pero no creas que voy a contenerme. Yo tampoco. Yo tampoco voy a contenerme. Saca un centro en nivel 9. Y chica que está en nivel 18. Por cierto, debía haberlo cambiado por Togge. Pero... No importa. Si fue de todo... Tengo que cambiarlo. No saque al siguiente Pokémon. Vamos, Togge. Tú puedes. Va a sacar al centro. Este sí es el del nivel 13. Ahora voy a lanzarle Paranormal. Y derrotamos a Centred. Y Togge aumentó el nivel 18. Que era el que faltaba. Ahora va a sacar a otro Centred. Que Togge sigue ahí. Estamos a un nivel justito para el gimnasio. Y uno acá... Ah, está al nivel 16. Bueno. Al fin y al cabo no importa mucho. Al fin y al cabo es un nivel que vale la pena. Al menos entre más nivel, más experiencia nos da. Ahora mismo vamos... A lanzar al otro Paranormal. Y Centred cae. Centreda cuando un golpe de Paranormal de Togge. Y gané a la modelo Victoria. Vamos. Ya está. Sí, ya está. Ah, ustedes te valen mucho para haberme ganado. Sigue así. Vamos a ver. Parece que algo huele bien. Sí. Debe ser... Debe ser... Debe ser un alón... Bastante agradable. El objetivo es la liga del gimnasio. Pero podemos usar a las entrenadoras para... Así... Para así aumentar de nivel a nuestros Pokémon. Y que de pronto en el futuro no tengamos ningún problema contra Miletank. Lo cual puede ser problemática. Haz lo mejor que puedas o acabaré contigo. No te preocupes. No te preocupes. Voy a hacer lo mejor que pueda. Está cambiado. Vamos a lanzarle ataque ala. Nos lanza el unido. Nos baja el ataque. Nos lanza otro arañazo. Y yo le respondo con otro ataque ala. Lo cual... Una... Dos PS de... Gracias a la campana concha. Por suerte tenemos foco interno. Si no hubiéramos retrocedido. Y cae miam. Porque cae. Y encima nos recuperamos nuestros PS. Va a sacar otro miau. Como tenemos el ataque dropeado. No es nada mal que caer un macho. Vamos musculitos. Tu puedes. Vamos a darle un golpe a cada tata. No creo que le vamos a causarle mucho daño. Ya que... Me imagino que miau pesa menos que macho. Si. De un solo golpe a cada tata. Si que lo acabamos de una sola vez. Hemos ganado en la modelo Samantha. Oh mi... No miau. Lo siento. No miau. Lo siento. Le había enseñado a mi miau. Todo tipo de ataques. Que fuera... Que fuera imbatible. Pero... Pero nada. Ganamos. Lo que mas importa. Ahora. Vamonos a donde estan las chicas. Para si poder combatir contra... Para si estar listos para la batalla contra Blanca. Lo cual no es ninguna broma. No hay que tomarnos de broma. Oye. No te confías demasiado por el hecho de que parezca frágil. ¿Eh? Claro que no. Vamos a hacerlo del todo. Este Pokémon nos da esa intimidación. Vamos a lanzarle ataque al ala. Mmm. Si le causamos poco daño. Pero paso de cambiar. Para si... Si lo cambio. Uy. No... Aumentaría... No... Podría... No podría aumentar... De nivel. nos curamos con campaña una concha nos mete un cara de susto como no te lo imaginas nos tira el lengüetazo suba la chica no se paraliza ni por un segundo vamos a darle pociones abate chica para que así vamos a darle pociones y ya está nos da unos mercos bien buenos y lo y acabamos con este snuggle de una sola vez ah pero tenía que paralizarnos bueno no importa hay porque cae si tenemos antiparálisis no tengo necesidad de ir al centro pokemon oh vaya pensaba que era débil quien dijo de no subestimar a los oponentes fue el mayor error que puede cometer subestimar a su oponente y mira lo que pasó vamos al centro pokemon para quitar la paralisis de encima la paralisis es demasiado molesta para cuando vaya a luchar vamos a hablar con esa madre oiga donde está jonathan voy a salir bla 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 y nos va a enviar algo con el repartidor y bueno en fin vamos a andar en bici y al centro pokemon y al centro comercial de una aprovecha para comprar otra super poción no viene mal junto a otra super poción así vamos si después de haber derrotado al líder sobra tiempo entonces vamos al subterráneo a luchar contra los entrenadores después de vencer al líder claro si hay tiempo si no lo haré fuera de cámara aquí debe estar el repartidor primero el repartidor luego las super pociones vaya estilo lo cual disminuye me imagino que los ataques de tipos super eficaces de los tipos siniestro vamos a comprar otra super poción que sea unas dos más pero vale la pena el envugia vamos a encontrar esta materia vamos a encontrar tres si tiene la sirva ahora llegamos de hacia arriba 아라 ahora llegamos al judio la chiquita está mejor después de ir al centro pokemon el resto de los Pokémon también, no hay que escapar a los demás, ahora que lo notan al parecer el gimnasio en el fondo parece como si un dibujo de Muklepeiri, pero nos falta la última entrenadora por enfrentarnos y a la líder, quiero un Pokémon mono a uno fuerte, no mis Pokémon son monos y fuertes, eso lo veremos, no los derrotamos con facilidad, claro, saca Jigglypuff y como ambas son hembras no va a caer en un gran encanto, así que vamos a lanzarle ataque a la, pero el canto, bueno, habrá que esperar a que se despegue, vamos despierta, si nos dormiste para que nos lanza, parece, bueno, no importa cuantos riesgos de defensa hagan, ya esta es acabada, otro resto de defensa, eso va para largo, bien hecho a ti chica, buen golpe, saca otro Jigglypuff, pero, nada, digamos, o mejor no, no se puede dormir, así que, me estaba olvidando de ese Butterprint, vamos a lanzarle un Tornado, vamos a darle una cucharada de su propia medicina, vamos a lanzarle un Tornado, ahí esta, y resiste muy bien, vamos a ver, si resiste una confusión, y de paso, se confunde, que dormida, pero, y ya, acabamos con este Jigglypuff, nunca subestime a Sammy Butterfree, bueno, al menos, ese, al menos Caterpillar no tiene ataques de contacto, como para caer en el gran encanto de Jigglypuff, ahí esta, otro Somnífero, y varios Tornados, solo nos falta que se despierte, sigue dormida, eso viene muy bien, lanzamos otro Tornado, vamos a atacarle a puro Tornado, a punta de Tornados, ya estaba a punta de Tornados, y vamos a acabarlo, adiós Jigglypuff, y ahora, ya hemos llegado, ganado la Pica Paloma, oh, no, 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 bueno, ya, ya, antes de irte a la batalla, tengo una cosa más que hacer, nada más y nada menos que, ida y vuelta, sé que Butterfree gana esta por ida y vuelta, pero, prefiero enseñarle movimientos especiales, le quitamos chupavidas, la cual no sirve de a mucho, un ataque débil en esa generación, hasta la séptima, es un ataque bastante débil, el chupavidas, tengo una idea, para así, para que, esta chica, gane amistad, mientras, en el camino, para así, convertir, para que pueda convertirse en un, Tobat, claro, cuando sea Golbat, por supuesto, yo sé que cuando, que evoluciona Golbat a un nivel fijo, pero, Golbat no, se le puede predecir todavía, en qué nivel evoluciona, solo evoluciona por, amistad, así como Togetic, que ahora es Togetic, ahora, estamos listos, para enfrentarnos, a un gran desafío, nada más, y menos, que, la batalla contra la líder, del gimnasio de Sudáctrica, blanca, vamos a comenzar, ya, hola, soy blanca, y tú, no estabas en la torre radio, así que entrenas Pokémon, eh, los cuidas bien, por supuesto, a mí también me encantan, son tan monos, que, quieres enfrentarte a mí, como quieras, pero te aviso, soy muy fuerte, sí, sí, es una de las líderes, con, igual es uno, me que, no tiene que confiarse de a mucho, solamente por tener un tipo de lucha, vamos a enfrentarnos a blanca, y que nos saca un T-Fady, y le lanzamos, ida y vuelta, vamos a acercar a Caterpillar, para que le lance unos buenos Somníferos, y luego cambiamos a Macho, nos tira doble Opheton, bueno, aguanta Caterpillar, eso es, aguanta como todo un campeón, vamos a lanzarle Somnífero, y después cambiamos, le damos primero un, a eso le llamo una buena estrategia, ¿no? cambiamos por un Macho, un musculito, sigue, ese Caterpillar, este T-Fady, sigue a dormir, eso, parece bien, encima, despierta, bueno, vamos a ver si con un golpe de Caterpillar, lo culminamos, adiós, T-Fady, hay chica, al nivel 19, vamos a, como es mi T-Fact, mejor dejo que, el que Caterpillar haga su trabajo, para que, le eche unos buenos polvos, solo me queda uno, da igual, no voy a perder, vamos a, vamos a desenrollar, vaya, vamos, Caterpillar, buenas noches, a ese Mil-Tang, pensándolo bien, voy a, vamos, bueno, en fin, hay más remedio, macho, tú puedes, mi T-Fact es bastante rápida, vamos, macho, aguantarlo, como todo un campeón, vamos a lanzarle patada, a, pues, ¿estás atrapado, antes de desenrollar? es una buena oportunidad, para lanzarle patadas bajas, todo eso, ¿cómo? no es posible, si es posible, vamos a vencerte, a la de ya, a la baja, y acabamos con Mil-Tang, adiós Mil-Tang, un placer luchar contigo, y ganamos, musculito aumenta en el nivel 19, que aprende movimientos sísmicos, pero, no sé si, enseñarle o no, ah, o el vierta, patada baja, no, esto es un déjà vu, ¿no cree? patada baja por, movimientos sísmicos, ¿no les parece familiar, en mis series, el canal? ese es cuando, lo del, mejor lo cambio, por por veneno, el supersónico, para, mientras duerme, lo confusión, al pokémon, y cuando se despierte, ya debería estar confuso, todo depende de las hacks, hemos vencido a Blanca, con una buena estrategia, eres cruel, vaya, le hemos ganado, con todas las de la ley, gato chica, tanto bachichica, como, musculitos, se han ganado nivel, bueno, el plan, la residencia, un buen golpe, del desenrolero de Miltank, y a pesar de haberle lanzado, el polvo de veneno, no, no resultó, como yo pensaba, oh no, has hecho jugar a Blanca, no te preocupes, pronto se le pasará, que perdiera cuando pierde, vaya, es una mala perdedora, bueno, ¿quieres una medalla? ah si, se me olvidaba, toma la medalla planicie, eso es lo que querías, no, hemos recibido la medalla planicie, y por milagro, ningún pokémon caído, no, un milagro, y una buena estrategia, ¿no creen? pero con la sola estrategia, no basta, hay que tener suerte, con la medalla planicie, los pokémon, que los pokémon, podrán usar fuerza, si fuera del combate, toma esto también, nos ganamos una MNT, de seguro, no, no nos sirve de a mucho, ¿ves? tiene atracción, les utiliza un encanto, de un pokémon, perfecto para una monada, como yo, oh si, oh si, ah, al lado del parque nacional, que hay al norte, de aquí, acaban de abrir, un recinto, de las pruebas deportivas, llamadas, llamado, Pokéclone, para que se te dan bien, los pokémon, deberías ir a probarlo, gracias, pero no gracias, ok, lo importante, es que ganamos, la medalla planicie, y sin dificultades, me imagino, como sería, en un Nuzloc, tenemos que esforzarnos, a no perder ningún pokémon, tenemos que armar, una buena estrategia, has ganado, has ganado, genial, yo estaba ocupado, admirando el talento, de las entrenadoras, claro, admirando, bueno, en fin, vamos a la floristería, que de seguro, nos dan, la regadera, al ver, que hemos ganado, la medalla planicie, dice, dicen que en la ruta 36, hay un árbol, bastante extraño, se ve que, cuando lo riegas, se pone a bailotear, ah, esa es la medalla planicie, has derrotado a blanca, entonces no tengo, de qué preocuparme, toma, te presto esa regadera, no, bueno, mejor, quédatela, tenemos una regadera, el árbol, nos ocuparemos, en el próximo capítulo, que voy a usar el tiempo de sobra, para luchar contra los entrenadores del subterráneo, a Caterpillar como que le dio, un golpe tremendo, a Mil Tank, bien, y encima, le dio un tremendo golpe, de cuidado al otro que recibió, a un daño por cuatro, después de todo, Caterpillar es, es Polauri, dicho, ya que los Caterpillar tipo roca, le causan un daño por cuatro, bien, vamonos al subterráneo, a luchar contra los entrenadores, y de paso, a cortar el pelo, a los, a, algunos Pokémon, especialmente, a Bastichica, y de paso, a Sousa también, a la, sé que Sousa no evoluciona, por la amistad, pero, va a tener buenos movimientos, con, ya, con la amistad que tiene, me echaron del casino, no paraba de ganar, al juego nuevo, y pensaron que estaba haciendo trampa, ¿cómo así? pensaron que estaba haciendo trampa, o, estaban haciendo trampa, ¿cómo es la vaina? vamos a lanzarle confusión, hay Grimer, va a sacar otro Grimer, para ahí, le hemos ganado, supongo que debería, actuar honradamente, ¿de acuerdo? vamos a ver, no hay nada, por acá, nada por aquí, 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 bien, estoy despejado, ahora, vámonos, aquí debe haber una puerta, la cual no puedo accederme, a ese punto, pero, voy a pasar a ese punto, les corté el pelo, a mis Pokémon, ahora verás, lo fuertes que son, acá, Lickitung, vamos a tirarle, Somnífero, más Supersónico, Somnífero, y se duerme, ah, ritmo propio, tiene el ritmo propio, así que, vale, solamente le atacamos, contornado, y ya está, voy a aguantar, para que haya el ataque, no le lanzó el Somnífero, para que no nos, cause problemas, es lo bueno, de que, un Botafree, puede, acertar un Somnífero, Super Sónico, y todo eso, a no ser que, tenga insomnio, o ritmo propio, bueno, a ese si nos puede lanzar, Super Sónico, como quiera, pero, tengo algo, para, un regalito, para usted, en el primer momento, nos tira el lenguetazo, no causa mucho daño, vamos a ver, si el perroca, es suficiente, para acabar, con Lickitung, adiós Lickitung, y ganamos, el Pokemaníaco, ha perdido, ay, y vamos a terminarlo, por hoy, eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click, en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez, que es una de mis videos, suscríbete, sube todos los días, te acuerdo al horario, de mi canal, antes de despedirme, pueden enviarles saludos, a, Garby, 7a, Ultra, MJ Gameplayer, e, historias de terror, un core willy, muchas gracias, a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo, a todas y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego,